Música Se entrega también un reconocimiento que va a ser el Consejo Regulador de la denominación de origen Montilla-Moriles con el cual tenemos firmado un convenio de colaboración para que nuestras casetas solamente haya vino en Montilla y Moriles tanto para beberlo solo como en rebujito y cada año se lo entregan a una caseta por la labor que hace en defensa de ese vino y este año el Consejo decidió entregárselo a esta caseta del Lagarillo. Reconocemos que en los últimos 10 años el nivel general de casetas, por lo menos en el tema de fachadas, pues ha ido mejorando gracias al esfuerzo de todos y sobre todo de la gente a la que hoy le hemos entregado también el premio pero creo que queda, en cuanto a casetas queda todavía mucho por mejorar, el nivel que estamos dando las 15 casetas de la asociación y esas 9-10 que hay tradicionales con el siguiente escalón, creo que es un escalón todavía alto. ¡Gracias!